Eres mi consuelto, mi complicidad Eres el rayo de luz que a mí me siente Eres la que cada día me sorprende Eres la que está haciendo mal Eres el agua dulce que me agraña La canción que me acompaña Si me quieres enamorar Eres esa bella memoria Y repito día a día Cuando yo quiero bailar Y eres tú La que se mantiene en mi cabeza Tú, la que mi corazón me da vuelta Eres la misma perfecta Nunca quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento Eres quien me saca el aburrimiento Eres mi consuelto y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mí me siente Eres la que cada día me sorprende Eres la que cada día me sorprende Eres no posible amar Porque quiero pasarme yo la vida entera Eres el rayo de luz que a mí me sorprende Eres la que cada día me sorprende Eres la que cada día me sorprende Eres el rayo de luz que a mí me sorprende ¡Gracias!